Nuestra Constitución, los padres de nuestra Constitución, dijeron cómo tenía que renovarse el Tribunal Constitucional. Y lo que dice la Constitución es que la justicia emana de la representatividad. Pero no, no, no. O sea, cada vez que hay nuevas elecciones hay una nueva voluntad que la expresan los españoles a través de sus representantes políticos. El espíritu de Montesquieu no dice que sea el Ejecutivo y el Legislativo el que ponga el Poder Judicial. Pero la Constitución dice unos representantes o la voluntad popular cambia cada vez que hay unas elecciones. Eso indica que hay un nuevo espíritu, ya sea político, cultural. Entonces hay una parte que lo eligen los congresistas, otra parte que lo eligen los senadores y luego hay otra mitad que lo eligen el Consejo del Poder Judicial y una parte que lo eligen los propios jueces. Y este es nuestro sistema, pero es leer nuestra Constitución. Si queremos cambiar esto, pues necesita un cambio constitucional y una mayoría de tres quintas partes para poder realizar este cambio. Pero hoy por hoy este es nuestro sistema y es lo que dice nuestra Constitución, lo referente al Tribunal y al Consejo del Poder Judicial. Gracias.